Música Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística desde Televida, el canal católico de la familia, desde Santo Domingo, República Dominicana. Les invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube como Televida Canal 41 y en nuestras redes sociales. Vamos a orar por los siguientes difuntos. María Mercedes Toribio, Mariano Núñez Cabrera, Jesús Núñez Cabrera, Teófilo Marte, Luz Félix, José Arias Soto, Chico Tejada, Isabel Zapata, Gavino Corporán y Alfonso María Fortuna. El Señor nos convoca en este día que celebramos la natividad de San Juan Bautista. El Señor nos llama a seguir su ejemplo en el llamado que recibimos desde el vientre de nuestra madre. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, el padre reverendo Delson Andrés Paulino de la parroquia Aguasanta de Sabana Perdida, acompañado del diácono Rafael Martínez de Lucerna. Música Bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. Él es quien perdona todas mis maldades, el que siempre sana mis enfermedades, Él es quien me colma de amor. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor del Señor estén siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanas y hermanos, preparemos nuestro corazón, dispongámoslo, para pedir al Señor el perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios bondadoso y eterno, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios, Rey celestial, Señor Padre todopoderoso, Señor Hijo Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. oremos, oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista para que preparase a Cristo el Señor una muchedumbre bien dispuesta, concede a tu pueblo el don de la alegría espiritual y dirige los corazones de todos los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura está tomada del libro de Isaías. El Señor nos mira con ojos de Padre. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. Estaba ya en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a las supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingue mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Porque son admirables tus obras. Conocía hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. No desconocía mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. La segunda lectura está tomada del libro de los hechos de los apóstoles. Donde se nos llama a tener un bautismo de conversión. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Geset, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos según lo prometido. Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de convención. Y cuando estaba para acabar su vida, decía, Yo no soy quien pensáis. Viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle la sandalia. Hermanos, descendientes de Abraham y todo lo que teméis a Dios. A vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelio está tomado de San Lucas. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días, fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo, No, se va a llamar Juan. Les replicaron, Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces, preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la voz por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿Qué va a hacer este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día de esta fiesta de San Juan Bautista, de su nacimiento, vamos a compartir dos palabras. La palabra misión y la palabra visión. Lo que vemos casi siempre en las personas es la misión. Y muchas veces confundimos la persona misma con esa misión. Pero lo más importante es la visión. En este sentido. Porque dependiendo de la visión que tengas, podrás realizar la misión. Dios tiene de nosotros una visión perfecta y por tanto nos da misiones que uno a veces dice, no puedo con esto. Si vemos en la historia de la salvación, Moisés, por ejemplo, y otros, dijeron, mira, yo no puedo porque la visión que tenía Moisés de sí mismo era muy clara. Yo soy tartamudo, yo no puedo, yo tengo miedo, yo tengo todas estas cosas. Y, pero, hay un punto muy importante. Para lograr tu misión, desarrollar tu visión, necesita contacto con Dios. Y, y lo que vemos entonces es en Moisés. Todas estas noches, todo este tiempo de contacto con Dios, de diálogo con Dios, hasta que Dios le entrega estas tablas de la ley. Una misión que se va alimentando con la visión. A veces yo miro así y veo un poco con cierto pesimismo. Cómo insistimos tanto en la misión. Pero la visión nuestra se va empobreciendo cada día. Porque se nos hace muy difícil ese entrar en diálogo con el Señor. No para nosotros tener una visión errada ni súper desarrollada. Sino para que tengamos claro cuál es la misión que tengo que realizar por la visión que yo tengo de mí mismo. Y, si uno quiere mirar un poco la, el desarrollo de la visión de alguien, tiene que mirar el desarrollo de su formación. Por ejemplo, si hace fácil o difícil vigilias de oración para los católicos de amanecida. Desde que usted habla de amanecida, ¿qué pasa? No, ahí no llego yo. Yo no soy de ahí, como dice la gente. Pues, si usted quiere desarrollar la visión suya, tiene que ser de ahí. Tenemos que promover oraciones largas, intensas, profundas, de diálogo con el Señor para que nosotros podamos entender realmente la misión que nos da la iglesia y que el Señor nos da a través de ella. Pues, de esto se trata. Que podamos desarrollar una visión sana de nuestras posibilidades para realizar la misión que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así en cada lugar donde estamos que podamos tener una visión idéntica, definida como la visión que Dios tiene de nosotros. Y podamos así realizar su misión como lo realizó Juan el Bautista que tenía clarísimo su visión y su misión. El día yo soy, decía, yo soy la voz que grita en el desierto. Yo no soy el Mesías. Eso lo tengo muy claro. Porque a veces a uno le ponen un puestecito y uno se hace como de todos los puestos. Entonces, ¿por qué no tiene una visión clara de lo que Dios tiene para uno? Que podamos trabajar cada día esta dimensión de nuestra vida. Amén. Creo en un solo Dios, Padre de todo poderoso, creado en el cielo y en la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Ponce o Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, Jesucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos presentando al Señor nuestras oraciones y peticiones. Por una iglesia pobre y cercana que sepa escuchar los gemidos del Espíritu en los signos de los tiempos y vivir abandonada en la providencia de Dios, oremos al Señor. Te rogamos hoy. Por los cristianos, para que sepamos ser coherentes con el Evangelio, fraternos y solidarios con los que hoy padecen los horrores de la guerra, de la persecución y de la pobreza, con los que desde la miseria y la soledad reclaman ayuda, oremos al Señor. Te rogamos hoy. Por nuestros familiares y amigos difuntos, y por los que hoy morirán, para que gocen del reino de Dios, oremos al Señor. Te rogamos hoy. Se pide, Padre Santo, nuestros ruegos y necesidades, tú que vives y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa. Y llevarte hoy, mis manos llenas y entregarte hoy, mi corazón. Tómalo, transfórmalo, Señor, es tu hipofecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Quiero estar, Señor, quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa. y llevarte hoy, y llevarte hoy, mis manos llenas, y entregarte hoy, todo mi amor. Tómalo, tómalo, transfórmalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, acéptalo, Señor, es pura ofrenda. Con el pan, Señor, llevo mi vida. Con el cáliz va, van mis heridas. A tu altar, Señor, dejo mi espiga. A tu altar de amor, mi corazón. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos, colmanos de dones tu altar, Señor, para celebrar con el honor debido la natividad de quien proclamó que el Salvador del mundo ya estaba próximo y lo mostró presente entre los hombres. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En San Juan, su precursor, a quien consagraste como el mayor entre los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza porque su nacimiento fue motivo de gran alegría y ya antes de nacer saltó de gozo por la llegada de la salvación humana. Sólo Él, entre todos los profetas, mostró el Cordero de la redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua viva y mereció darle el supremo testimonio derramando su sangre. Por eso, con las virtudes del cielo que aclamamos continuamente en la tierra, alabando sin cesar con el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo llenos está el cielo y la tierra. bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Haciendo en el cielo y la tierra, Bendito es el que viene en nombre del cielo, de la tierra. Bendito es el que viene en nombre del cielo. bendito es el que viene en nombre del cielo. Cuando iba a ser entregado a su pasión, la que aceptó voluntariamente, tomó pan, te dio gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, lo partió a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será deslamada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Rey, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu siervo el Papa Francisco, con nuestro exobispo Francisco Osoria, sus obispos auxiliares. Y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bautista, todos los que vivieron a través de la historia, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos que eres al Señor, siguiendo sus palabras, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros le amamos a los que nos venimos. No nos dejes caer en la casación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, concednos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, estemos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu eres el reino, tu eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, que dijiste a tus apóstoles, la paz de este hijo, mi paz de estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un saludo de paz. Dime un abrazo de paz, mira que somos hermanos. Dime un abrazo de paz, como yo te lo doy. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oración de comunión espiritual. En este momento de comunión, invitamos a las personas que no pueden recibir este sacramento a realizar una comunión espiritual diciendo, Señor mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ardientemente dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, al menos ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiese venido, te abrazo y me uno a ti. No permita que me aparte de ti. Amén. Señor, sin ti yo soy, como un verso sin rimas, Señor, hoy aquí estoy. Te quiero dar mi vida, quiero entregarme a ti. Para ser renovado y recibir el amor que siempre he deseado, dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar, dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a cambiar. Te doy mi voluntad, a ti te pertenece. Irradiame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar, irradia, 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 me la luz que con tu amor me ofreces. Toma mi corazón, toma mi corazón, con toda su pobreza y así tuya seré, viviendo en tu grandeza. Amén. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar, dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar, dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a cambiar. Oremos. Alimentados con el convite del Cordero Celestial, te pedimos, Señor, que tu iglesia, llena de gozo por el nacimiento de San Juan Bautista, reconozca al autor de su nueva vida en aquel cuya venida inminente anunció, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecimiento. Agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes, en especial al Padre Delzo Paulino, a nuestros acompañantes aquí presentes, y a ese gran equipo que nos colabora. Nos preparamos para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Bendice Dios todo amor y misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría que nos da el Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras.